Me toca decirte 5 fármacos de los que te tienes que cuidar porque podrían dañar el riñón. Fármaco número 1. Bueno, no es un fármaco, es toda una familia de los que le llamamos los AINES, que son los antiinflamatorios no esteroideos. Más común es naproxeno, diclofenaco, quetorolaco. Por Diosito Santo, si te duelen las rodillas o te ataca cualquier dolor, no nada más agarres y por años te tomes diclofenaco o naproxeno porque te va a fallar el riñón. Número 2. Los que se llaman otra familia no es un solo fármaco, los aminoglucocidos. Los aminoglucocidos son antibióticos que generalmente son inyectados. Ahí entra la amicacina, canamicina, gentamicina y esos, aparte de que son tóxicos para el riñón, también son tóxicos para el oído. O sea que todavía mucho más cuidado en usarlos en niños. Por favor, y no salgan que entonces ¿por qué los venden? Porque se supone que se los debe prescribir un médico y él debe saber las dosis y en qué punto es tóxico y en qué punto no lo es. Entonces, tercero, el medio de contraste. Como tal, el medio de contraste no es un fármaco, pero es un material que se utiliza para diagnóstico en estudios de radiología o en los famosos cateterismos del corazón. Apenas vi un video de mi amigo Juan Carlos Pérez Salva, donde dice que hizo ya procedimientos en esta ciudad, que yo soy de Puebla, donde se puede hacer cateterismos sin utilizar medio de contraste, salvando la función del riñón. Número cuatro, y esa no te la vas a creer, los diuréticos. Toda sustancia que sea diurética, si te la tomas y te pasas de cucharadas, si te deshidrata demasiado, te dañaría el riñón. ¿Cuáles son diuréticos? Entonces, hidrocloreteacida, furosemide, mixil e incluso la famosa dapagliflozina. Si te hace orinar como caballo y te deshidrata, podría dañar tu riñón. Entonces, en ese momento no la uses. Hay fármacos que muy lejanamente podrían dañar tu riñón y en este quinto lugar te dejo, por un lado, el omeprazol y por otro lado, el fenofibrato. ¿Qué? Vas a decir, pero qué onda, doctora, el omeprazol, todo mundo lo usa y es para la gastritis. Entonces, sí, pero en ciertas situaciones de abuso y uso constante y a personas susceptibles podría dar daño renal y mismo caso es el fenofibrato que es para los triglicéridos. Entonces, ojo con todos estos fármacos que ya te dije. De preferencia, si ya eres enfermo renal, no los uses. Si no eres enfermo renal, pues no salgas que entras porque los mandan porque ya me vas a desesperar. Saludos.